La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el domingo que un acuerdo con la administración Trump sobre un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus debería alcanzarse en las próximas 48 horas o no se logrará antes de las elecciones presidenciales nacionales del 3 de noviembre. Pelosi lleva semanas de conversaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en representación del presidente Donald Trump, pero los dos funcionarios no han podido llegar a un acuerdo. Pelosi y Mnuchin están negociando un paquete que podría costar entre 1.8 billones y 2.2. Si llegan a un acuerdo, algunos senadores republicanos han dicho que se oponen a gastar esa suma, además de los 3 billones aprobados hace meses por el Congreso para el alivio del coronavirus. Por otro lado, Twitter eliminó el domingo un tuit de un importante asesor de salud de la Casa Blanca que minimizaba la eficacia de las máscaras, el doctor Scott Atlas, quien publicó en Twitter un mensaje que decía, ¿las máscaras funcionan? No. Mientras, los casos de COVID en Estados Unidos aumentan antes de las elecciones del 3 de noviembre. La compañía tecnológica alegó que se violó su política de información engañosa sobre COVID-19, que apunta a declaraciones que han sido confirmadas como falsas o engañosas por expertos en la materia. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.